¡Hola amigos del canal Random! ¡Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces! Hemos dudado mucho acerca de si poner esta película aquí, en esta sección, en horribles, porque en cierto modo es una película que tiene muchas cosas buenas. Tiene un buen acabado visual, tiene un buen director como es Don Coscarelli, el director de la saga Fantasma, tiene un reparto majete, Bruce Campbell, Ossie Davis... ¡Bien! Pero tiene un guión y unas locuras propias de la serie B más demencial, así que a falta de una sección mejor, aquí se queda. En una residencia de ancianos, Elvis Presley y John Fitzgerald Kennedy se unen ante un asesino... peculiar. Porque hoy, desde 2002, llega al canal Random... ¡Buba Jotep! ¡En genuino DVD-RIP! Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español. No me enrollo más, ¡DENTRO VÍDEO! La película comienza con una chapa brutal acerca de excavaciones en Egipto, las pirámides y de una exposición de momias que vendrá a la ciudad. Texas, residencia de ancianos. Un ancianizado Bruce Campbell está ahí, en la cama. ¡Oh Dios, qué viejo estoy, con lo que yo fui de joven, tal y cual! ¡Qué famoso que fui, ya nadie me quiere, bla bla bla! Total, que el de al lado empieza a toser y... ¡Hala! ¡Muerto! Los de la funeraria entonces nos regalan un diálogo profundo y una gran reflexión sobre la muerte. ¿Cómo vivió sus hijos, sus nietos, su legado? Míralo ahora, ¿a quién le importa? ¡Y a la mierda! Ya en la noche vemos a esta abuelita paseando para ver a su amiga que está en el tubo ese. ¡Oh, pobrecita y tal! Pero la cosa se tuerce. ¡Oh, qué bien se ve! No hay nadie. Pues pa' mí. ¡Oye, devuélvemelas! ¡Y una mierda, son pa' mí! Y ahora llego al carrito y me llevo más cosas gratis. ¡Qué maravilla de señora! Eh, Fraun, no te rías tanto. Tú cuando seas mayor seguro que haces cosas de esas. Amigo, ya las hago de joven. Bueno, total, que la señora ya está en la cama disfrutando de lo que ha robado. Cuando de repente oye un ruido bajo la cama. ¡Oh, qué habrá, qué habrá! La cama empieza a moverse. ¡Fuera, bicho! ¡Ay! ¡Que me ha mordido! ¡A la mierda la señora! Pero es dura, no se rinde y empieza a dar garrotazos al bicho. Cuando muere, podemos ver que está rellena de... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Pero la señora no está sola, ya que un extraño ser la observa. ¡Oh, viene por mí! ¡Mátada! Bruce Campbell se despierta después de tanto escándalo para ver a la señora pidiendo ayuda. ¡Bah! Me da igual. Y otra vez que llegan los de la funeraria. ¿Me vas a contar otro drama? ¿Me vas a contar otro drama? Solamente iba a decirte que utilizaras el ambientador y rociaras el cadáver. ¡Buena idea! ¡Buena idea! ¡Pero y esa voz a que viene! Bruce Campbell se despierta y ve a una jovencita en la habitación. La hija del que murió. Atentos al diálogo, ¿eh? ¿Eran amigos? No, tan solo compañeros. Él no hablaba demasiado. Era una buena persona. Hablaba mucho de ti. Eres... Eres Kali, ¿verdad? Vamos a ver, hablaba mucho o no. ¿En qué quedamos? Total, que aparece la enfermera y más que ayudarle se ríe de él. ¿Sabía que teníamos una celebridad aquí, señorita Thomas? Es Elvis Presley, el cantante de rock and roll. Sí, amigos, pues en efecto Bruce Campbell es el mismísimo Elvis Presley, que nunca murió realmente. Increíble. Pero es cierto. Y ahora nos cuentan su historia. Resumido muy rápido, Elvis estaba harto de la fama, y en su momento más top, decidió visitar a uno de sus imitadores y se intercambió con él. De esa forma, el que murió realmente era su imitador. Mientras que el auténtico siguió viviendo en el anonimato, y nadie se dio cuenta nunca de esto. Ya de mayor, en un concierto tributó al rey, pues se dio una ostión, y por eso acabó en la residencia. Las chicas en efecto no le creen, pero nosotros sabemos que Bruce nunca miente. Más tarde se reúne con su mejor amigo, John Fitzgerald Kennedy, que también sigue vivo. El presidente Kennedy era blanco. Eso demuestra su astucia. Ellos me tiñeron de este color. Se te ocurre una forma mejor de esconder la verdad. Sí, sí, este señor es el presidente Kennedy de mayor, que como podemos ver, es idéntico a como era de joven. Dos gotas de agua, no sé cómo nadie les ha reconocido nunca. Ya de noche, Elvis escucha un ruido extraño, y descubre un bicho gigante moviéndose por la pared. Y comenzará una feroz pelea a muerte. ¡Cuidado! Primero unas embestidas. ¡Olé! ¡Olé! Mira esta mano, mira esta mano, mira esta mano... ¡Uy! Por fin la atrapa. Pero, como es idiota, le da la vuelta y el bicho se vuelve a escapar. ¡A la mierda! Aprovechando que está en el suelo, va a por él, pero... ¡ñaca! Nadie se mete con el rey. ¡Ala! Muerto. Tras el susto, va a ver a su amigo Kennedy. Que bueno, en su habitación tiene fotos de Jacqueline, de Jack Ruby, una maqueta, fotos de Lee Harvey Oswald... Las típicas cosas que pones para disimular tu verdadera identidad, ¿eh? Recordemos que estaba de incógnito ahí. Soy como un cementerio. Lo acepto todo. Bueno, total, que está hecho mierda y le habla de una misteriosa figura que recorre los pasillos. Y obviamente no les cree nadie. En grandes como mi puño, gordos como un emparedado. Da igual, tengo un tumor en el nabo. ¡Venga, más diálogos random! Al día siguiente conoceremos a John Wayne, que nos habla de un puente. Y por supuesto, nadie le hace ni caso. Por la noche, Kennedy despierta a Elvis porque ha oído al asesino. Capto alguna onda con restos que tengo del cerebro. Es posible que me desconecten desde la Casa Blanca. Así que nuestros héroes se van a investigar... ¡En tiempo real! ¡En tiempo real! Que se meten a ver unas pintadas en el WC. Y podemos ver que son unos monigotes indescifrables. ¡Estos son letras egipcias, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Yo sé egipcio también! ¡Y los sé traducir! El faraón engulle cacahuetes. Así que gracias a esto podemos deducir que el malo es una momia. Menos mal que me salvaste ayer porque iba a matarme. Me tiró al suelo y sin más me puso la boca en el agujero del culo. Lo que creo es que quería quitarme el alma. Es curioso, pero el alma se puede sacar por cualquier orificio del cuerpo. Hay una persona que ha ganado dinero por escribir esta película. ¡Es mi ídolo! Total, que casualmente hay un libro en la residencia que habla del demonio que absorbe almas por el culo. Y resumido muy rápidamente, la momia se ha metido en la residencia porque los viejos son muy fáciles de matar. Y al comerse sus almas, alarga su vida. En esta es que John Wayne descubre a la momia asesinando a su compañero. Y cuando se dispone, eh... a comer, pues John empieza a disparar. Alarmados por el ruido de... eh... los disparos, nuestros amigos salen al encuentro de la momia. Y mientras anda, pues, empiezan a explotar las luces. ¿Qué demonios tiene que ver una momia con la explosión de las luces? Es un misterio. Muy misterioso. Total, que cuando la momia se acerca, Elvis empieza a tener visiones. Que si un faraón, un camión, cuando le hicieron el PCR, el camión se estrella, un puente, Egipto... Vamos, que le ha contado su vida en 7 segundos. ¡Aprended, bloggers! ¡Macho, que se tiran 40 minutos para contarte que se han comprado una camiseta y se han tomado un café con su primo! ¡Es acojonante! En fin, que la momia pasa de ellos y se va. Pero John Wayne se pone a disparar. No va a dejar pasar esta afrenta. Así que la momia, eh... por telequinesis... ¿Le peta el hombro? Es la hora de morir... un poco. ¡A la mierda! Tenemos que hacer algo, los va a matar a todos, tal y cual... Y otra vez que vienen los de la funeraria. Estás aquí, dentro de un minuto... ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, con los efectos del correcaminos y todo! ¡Eres un puto idiota! ¡Eres un puto idiota! ¡Es que amo esa voz! Motivado por las visiones, Bruce se va a investigar. Y descubre que sus visiones eran reales. Y encuentra un autobús ahí hundido. Más tarde, Kennedy le confirma que ese autobús iba cargado con objetos egipcios robados, que vimos al principio de la película, y por eso nadie lo ha buscado. ¿Y por qué estoy dentro de sus recuerdos? Enterraron algunas momias egipcias sin nombre y con una maldición en el sarcófago. ¡Venga ya! ¡Aquí todo vale! ¿Qué crees que es esto? ¿Una película barata de ciencia ficción? Pasado un rato de... nada... se ponen manos a la obra con el plan en un momento épico. ¡Venga, habla! ¿Melody Monroe? ¿Cómo era en el catre? ¡Secreto de Estado! Pero entre tú y yo... ¡Joder! Ya, ya, venga, suficientes diálogos random por hoy. Nuestros amigos entonces se separan, porque... así... ¿se lo ponen más fácil al malo? Enseguida sorprende a Elvis, y tras un forcejeo lamentable, lo tira a la mierda. Bruce entonces saca el kung fu que lleva dentro. Eh... bueno, lo intenta. En ese momento Kennedy aparece en escena, pero de una hostia lo tumba. Que le mata... ¡No te acerques, que sé cómo mataste a los demás! Pero Elvis interrumpe la escena, y... ¡Oh! Descubrimos que el malo... ¡Es calvo! Una absoluta sorpresa. El calvo es malvado. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? La momia le insulta un poco, pero nuestro amigo la unta de gasolina. Y... ¡Hala! Incendiado. Así que se pone a echar un hechizo. ¡Claatu! ¡Varada! ¡Ejem! ¡Ejem! Lógicamente el hechizo sale mal, y la momia vuelve. Así que se pelean a puñetazos durante un rato, luego con palos, la gasolina se esturrea por el suelo, y cuando Bruce está medio muerto, enciende una cerilla, y ahora sí que sí, la momia muere de verdad, sin recitar hechizo ni hostias. No me gustan estos finales. Tras esto se queda ahí tirado, y la momia le manda un mensaje desde el cielo. Y ya está. Fin. Bueno amigos, pues hasta aquí la maravillosa Bubahotep. ¿Qué os ha parecido semejante joya? Lo que os decía al principio, no es una película tan mala como las que solemos ver aquí, pero tiene unos puntazos dignos de esta sección. Su desarrollo quizás tenga algunas partes lentas, pero como conjunto la película es simpaticísima de ver. Bueno, pues yo me voy a absorber unas cuantas almas, ¿eh? Y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch, que lo tendréis en la descripción, los viernes por la noche vemos pelis de mierda de estas. Así que si quieres unirte a la randomstencia y pasar ratos increíbles, puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda. Yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!